¿Queréis conocer mi método para saber si un dominio expirado está penalizado por Google? Pues a continuación os lo voy a mostrar. Pero antes, tres cosas. La primera, suscríbete a mi canal y próximamente muchos más vídeos con muchos más trucos. La segunda, si no viste el vídeo anterior de cómo comprar dominios expirados con mucho tráfico, te dejo por aquí arriba una tarjetita para que lo veas. Y la tercera, al final de este vídeo tengo una sorpresa preparada para vosotros. Así que, estar muy atento y no abandonarme. Bueno chicos, vamos a empezar a ver el tema de los dominios penalizados. Si os acordáis en la anterior clase que hicimos sobre cómo encontrar dominios expirados con muchísimas visitas, estuvimos viendo sobre un listado y en una de las fases del curso, o de la clase, estuvimos viendo sobre ver tdtgratis.es, ¿vale? Para saber si este dominio está penalizado, realmente es bastante complicado saberlo a ciencia cierta, es muy muy complicado, pero tenemos varios indicadores. El primero que podemos analizar es un poco en la propia herramienta de YouTube, ¿vale? Si os fijáis, en esta herramienta os da los enlaces de ancla, ¿vale? El Anchor Text. Con el Anchor Text podemos visualizar un poco qué Anchor Text le está dando a esta página web. Si os fijáis, pues bueno, la mayor parte de los Anchor Text que veis aquí no provienen... Muchas veces, cuando veáis dominios, que veréis textos en chino, en ruso y demás, eso vais a localizar muchos dominios donde veréis ese tipo de cuestiones, ese tipo de palabras. Ya os digo que seguramente ese dominio tiene que estar penalizado, tendrá una cantidad de spam, sobre todo de esos países, Rusia, China y demás. Entonces, cuando veáis eso ya aquí, en la propia YouTube, totalmente olvidaros de ese dominio. Olvidaros totalmente de ese dominio. Bueno, si hacéis un primer análisis y veis que aquí la mayor parte de, pues casi todas las palabras, 100% de las palabras que estáis viendo aquí de Anchor Text son en español, pues ya os está dando un indicativo de que, en principio, como Anchor Text no está cogiendo temas de spam, tipo chino, ruso, principalmente son esos dos idiomas, suelen indicar que hay algo raro en ese dominio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo un indicador, ¿vale? El segundo indicador, podéis copiar el propio dominio y nos vamos a HR, ¿vale? En HR, en Site Explorer, podéis copiar ese dominio y darle a buscar. Aquí vais a tener otra serie de indicadores. Bueno, como comprobáis, en el otro vídeo estuvimos viendo el tema del tráfico orgánico que podía dar ese dominio. Como veis aquí, más o menos, recordad siempre que los datos de estas herramientas son orientativos. Cuando pasamos en un principio ese dominio, en el análisis que hicimos, daba unas 13.000 visitas. Bueno, aquí estáis viendo que son 11.000 y algo, estamos en una situación bastante buena. Costo de tráfico, pues mirad aquí la cantidad que nos da. Estamos hablando de un dominio que puede ser muy, muy rentable. Vamos a ver un poco, a seguir analizando este dominio, por ejemplo, en cuanto a si puede estar penalizado de alguna forma, si tiene algún tipo de spam. Bueno, a mí una de las formas también de ver esta información, bueno, aparte de que tenéis aquí el Anchor Text, como veis, como veis aquí, aparte de que podemos ver un reporte completo del Anchor Text, y vais a poder ver mucho más ampliado lo que os había dado el tema del YouTube, como veis, seguimos teniendo palabras que vienen sobre todo del español, no vemos nada absolutamente raro en cuanto a palabras chinas, rusas y demás, con lo cual me sigue dando la sensación de que este dominio no tiene ningún tipo de penalización ni nada. Aún así, aquí podemos ver un poco la escala, lo que es la distribución de los CTLDs en cuanto a dominios, ¿vale? Si os fijáis, aquí os sale una ristra de dominios y demás, y os está diciendo desde dónde provienen, ¿vale? Desde dónde provienen esos dominios. Como veis, mayoritariamente la gran cantidad de dominios provienen de España, viene también un porcentaje de Rusia, pero si veis es un 0,8%, esto puede ser diverso a muchos factores, o sea que realmente no me parece un factor realmente importante para tomarlo, un porcentaje tan pequeño, puede ser por muchísimas cosas. Si os fijáis que, por ejemplo, pues tenemos aquí de países como México, España principalmente, realmente ya te está dando la sensación de que casi todo el contenido es un punto es, con lo cual obviamente al ser un punto es, lo normal es que ese tráfico, la gran mayor parte del tráfico provenga de España. Eso es algo totalmente normal. Entonces ya te da la sensación de que no tiene ningún problema. Y luego aparte también tenemos otra opción, los dominios de referencia, ¿vale? Los dominios que están apuntando a este dominio. Si hacéis clic en dominios de referencia, vais a ver todos los dominios que están apuntando a vertedtgratis.es. ¿Vale? Aquí también podríamos hacer un poquito de investigación sobre estos dominios. Aquí podríamos ver un poco la estrategia de league building que ha podido seguir la gente que lleva este dominio. Y también podemos ver un poco si se han hecho cosas extrañas, si apuntan desde dominios un poco extraños. Yo aquí lo que veo, pues bueno, si os fijáis, noticias2d.com, nuevofutbol.com, páginasenalquiler.com, pokerred.com, tusequipos.com, realmente veo alguna cosita, creo que he visto por aquí un .ru, me suena que he visto. Un .ru. No es, no es realmente, si os fijáis, no son dominios que directamente, de hecho hay dominios muy interesantes. O sea, ask.com, android4al.com, dominios que el DR, si os fijáis, es bastante alto. Son dominios muy buenos los que están apuntando a esta página. Realmente a mí la sensación que me da este dominio, viendo lo que os estoy explicando, la sensación es muy muy buena. Es un dominio, elespañol.com, forocoches.com, son dominios que si os fijáis, pues tienen un DR muy importante. Me da la sensación de que este dominio no tiene ningún tipo de penalización. Este dominio podría ser una gran inversión el poder comprarlo. Yo, sinceramente, ya os digo que no lo voy a comprar porque no me voy a meter ni en subasta ni en nada, porque, sinceramente, estos vídeos los quise hacer a modo de formación y de ayuda a mucha gente a poder conocer estas estrategias y estas técnicas y no voy a participar en esta subasta. Pero si os digo la verdad, si no estuviera haciendo estos vídeos de formación, sería un dominio que seguramente me lanzaría a comprarlo. Lo tengo clarísimo. Me lanzaría a comprarlo porque creo que es un dominio muy interesante con una estrategia link-link-link ya realizada en gran parte con dominios muy interesantes. Se puede mejorar mucho a nivel SEO este dominio. Como vimos en el anterior vídeo, los textos son bastante básicos. No hay ningún tipo de trabajo en cuanto a palabras claves, títulos, metatítulos... Hay muchísimas cosas que mejorar. Seguramente tendrá redirecciones. Es un dominio antiguo. Tendrá páginas en 404. Habrán errores por ahí que se podrían generar redirecciones y demás en las cuales se podría mejorar muchísimo el SEO de esta página. Así que, chicos, espero que os haya gustado este aporte y, bueno, siempre, ya sabéis, seguir comentándome que yo estoy atento a los comentarios y cualquier duda os la responderé en los mismos comentarios o si veo que es una duda en la cual se podría explicar a través de un vídeo para que os quede mucho más claro vamos, haré lo mismo que con este vídeo. Os dejaré entre semana algún vídeo en donde os resuelvan esas dudas. Así que espero haberos ayudado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este truco y lo que os quería contar es que el próximo domingo voy a publicar un vídeo sobre cómo localizar nichos para Amazon rentable. Es una estrategia, es un método que yo suelo hacer mucho y la verdad es que en los últimos tiempos me he encontrado unos nichos muy, muy rentables haciendo este método que os voy a contar. Espero que os guste y el domingo, ya sabéis, nuevo vídeo, cómo localizar nichos en Amazon rentable con mi método. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!